Aquí estamos con una de las reinas, ¿no? Mismo del adolescente de turismo de Manaví. Adolescente, ¿cuántos años tiene usted? Dieciocho. ¿Tiene adolescente? ¿Ya mayor de edad? ¿Ah? Sí. ¿Cómo se llama? Valesca Vermello. ¿Valesca? Vermello. Vermello. ¿Y por qué no vino, no fue a la reunión que estábamos allá con las otras reinas? Es que ya fueron ellas y me dejaron. Se avergonzó, se avergonzó. ¿Se avergonzó? Un poquito. Oye, ¿ustedes saben de qué se trata este evento? Pues aquí el señor David Macías nos ha reunido a diferentes dignidades del Cantón para hacer un video navideño. ¿Qué ves? ¿Se es el porte de reina? ¿Porte de reina? ¿Cuántos años? Dieciocho años. ¿Qué hace usted? Estudio. Estudio. Estudio en la UNESUS, en Jipijapa, la carrera de turismo. Ah, turismo. Ah, chévere. Ahí también viene otra reina, vea. Para la mamá, venga con su hija. También. La representante, ¿a dónde representé ella? Ella es mi chiquita Manaví. ¿Ah? Mi chiquita Manaví. ¿A dónde? ¿De aquí de Portugía? Eh, son los 24 de mayo. ¿Cómo se llama? Valeria. ¿Ah? Valeria. ¿Y quién le dijo a usted que podía ser reina? Su mamá. Su mamá. Usted le ha dicho que sí. Bueno, chévere. La felicito. Usted está comprometida a hacer lo que, lo que, para lo que han hecho este certamen. Así es. ¿Cuántos juguetes tiene que conseguir? Ah, bueno, ella solo le tocó 10. 10 por reina. 10 por reina, sí. Nadie, tiene que estar en todo, va a hacer la grabación y su esposo. Por aquí, se me... ¿Cuál? Usted es el esposo. Ponga así por el otro lado, ¿ah? Bueno, ¿qué tal, reina? Tiene enamorado. Soltera. Lo enamorado, digo. Vamos, aquí le va a presentar, te presento a la reina. Te presento a la reina de Río Bamba, que no ha venido a visitar. ¿Qué te parece la reina? No, muy linda, muy linda. Ella está representando aquí, pija, para ella. Necesita, necesita 10 juguetes, ¿sí o no? ¿Con cuánto le va a colaborar? No, ya vamos a ver con lo que se pueda. Igual venimos un poco gastados. Usted sabe que venimos desde Río Bamba, venimos desde lejos. Un viaje muy cansado, toda la madrugada vieja. Ah, chévere. Bueno, ¿qué tal? Sí. Sí, ya que tiene que colaborar con la organización. Claro, aquí estamos para colaborar en este evento, que es el video de las reinas. Y para este video también tiene que colaborar. Claro, claro, ya estamos. Aquí está la otra reina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama su hija? Janismar Escribani Rivas Bravo. Su hija. ¿Y el papá? Johnny Rivas. ¿Cómo está? No vino. ¿Y por qué no vino? Se ha quedado en la casa. ¿Me ha traído? Bueno, ¿y qué su hija puede participar y qué es ella? Ella es niña modelo de Picoasá. Ah, de Picoasá. ¿Estás bien Picoasá? Sí. Ah, ya, entonces esperemos que colabore. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Gracias. Gracias. Vengan nomás mi amiga. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Usted no estaba allá en el grupo, no? No. ¿Llegó a trazar? Ah, ya. ¿Cómo se llama usted? Yesenia Jiménez. Yesenia Jiménez. ¿Y a qué representa? ¿Qué cantó? Amanda y soy señorita celestial. Ah, le pongo a hacer la corona para ver esa muchacha guapa. Señorita celestial. Sí. ¿Cuántos añitos? Diecisiete. ¿Y a dónde estudias? En el 5 de junio, en Manta. En Manta. Sí. ¿Y qué estás estudiando? Sigo ciencias, estoy en colegio. Ah, está en colegio. Ah, chévere. Ahí va una vueltita, como rey. Ah, chévere, está guapa. Ahorita no es concurso, ahorita es un video que van a hacer, ¿no? Sí, un video navideño. Muchas gracias. Gracias a usted. Que Dios la bendiga, que pase muy bien. Igualmente. Y que ojalá que todo le vaya como ustedes han planificado. Sí. Gracias, amiga. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo se llama? Yesenia Jiménez. Ya, amiga Yesenia. Dios la bendiga. Gracias. Estamos en el... No en el certamen, este es... Este es un... Bueno, van a recaudar juguetes para la Navidad, para los niños pobres de aquí, de Manaví. Gracias.